En este video voy a resolver dos ejercicios de geometría analítica de la guía del IPN 2020. Estos ejercicios son el 46 y el 47. Voy a empezar con el 46 que dice lo siguiente. Determinar el valor de la diferencia de la distancia entre los puntos de una hipérbola con centro en el origen y sus focos si se sabe que uno de sus vértices tiene coordenadas 0,8. De entrada, uno de los consejos digamos más comunes e importantes en los ejercicios de geometría analítica es siempre realizar un pequeño bosquejo, ¿vale? Una figurita que nos va a ayudar a comprender mejor el enunciado y pues podemos hallar la respuesta digamos un poco más rápida, tal vez un poco mejor, ¿va? Entonces voy a trazar un plano cartesiano y vamos a ubicar la información que tenemos aquí en el ejercicio. Listo, allí tengo el plano cartesiano, ¿vale? Entonces me dice el ejercicio que estamos hablando de una hipérbola, ojo, con centro en el origen, su centro está en el origen. Entonces aquí en el origen voy a ponerle una C para hacer referencia al centro y pues obviamente pues esta hipérbola va a tener sus focos. Y el dato importante, ¿vale? Se sabe que uno de sus vértices tiene coordenadas 0,8, es decir, 0 y 8 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí. Ahí está, ahí está uno de los vértices, entonces, si combinamos la información de que el centro está en el origen y uno de sus vértices está en este punto, ¿qué quiere decir? Pues que el otro punto se encuentra abajo, el otro vértice, es decir, el otro vértice tiene coordenadas 0, menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí. Ahí está, ahí voy a tener al otro vértice, el cual voy a denotar con v2, este vértice le voy a poner como subíndice el número 1, así para diferenciarlos, vértice 1 y vértice 2. ¿Esto qué me quiere decir, amigos? Pues entonces que tenemos, o se trata de una hipérbola vertical. Ahora bien, si las coordenadas en lugar de ser 0,8 fueran al revés, es decir, 8, 0, entonces este punto, que sería uno de los vértices, se encontraría en el eje x, ¿sí? Entonces ahí en ese caso diríamos que estaríamos hablando de una hipérbola horizontal, pero no es el caso. Entonces, ya que sabemos que es una hipérbola vertical, pues la voy a trazar. Bien, y allí tenemos nuestro bosquejo, ¿vale? Ahora, hay que recordar la información que dimos en el ejercicio 44, ¿vale? Porque allí explicamos geométricamente la relación que hay entre la definición y pues lo geométrico, ¿no? Entonces, de allí que concluimos, que la distancia de un punto en alguna de las ramas de la hipérbola, ¿sí? Un punto el cual denoto como P, la distancia de ese punto a los focos, a un foco 2, ese foco 2 lo puedo poner por aquí, únicamente recuerden es un bosquejo, ahí está un foco 2, ¿listo? Menos la distancia que hay del punto P a un foco 1, ¿va? Ese foco 1 también lo voy a poner por aquí, ahí está, ¿listo? En valor absoluto, obviamente, es igual a una constante, siempre va a ser una constante y esa constante siempre va a ser 2a. Y para comprender bien este ejercicio, de entrada deben ir a ver el ejercicio 44, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere? Pues prácticamente me tomo uno, un punto en alguna de las ramas de la hipérbola, por ejemplo, me tomo este punto de aquí, este de aquí, ¿sí? Y la distancia que hay de este punto, el cual denoto con P, con coordonadas X, Y, ¿vale? La distancia que hay de este punto al foco 1, menos la distancia que hay de este punto P al foco 2, esa diferencia de distancias es siempre una constante y esa constante es 2a. Ahora bien, en una hipérbola, ¿a qué hacemos referencia con la letra A? ¿Sí? ¿Con qué denotamos A? A es la distancia que hay del centro de la hipérbola a cualquiera de los vértices. En este caso, aquí tenemos el centro y la distancia que hay de este punto hacia el vértice 1, esta distancia, ¿sí? Eso va a ser A. También, la distancia que hay del centro al otro vértice, también es A, ¿vale? Entonces, ojo, ¿qué podemos observar aquí en la gráfica? Que la distancia entre los vértices, la distancia que hay entre el vértice 1 y el vértice 2, es 2a, que es justamente la constante que yo tengo aquí. Entonces, con todo esto, vitorelos, ya debe de ser suficiente para responder este ejercicio. Determinar el valor de la diferencia de la distancia entre los puntos de una hipérbola, hasta allí me están haciendo referencia a la definición de una hipérbola, y hasta allí me están haciendo referencia a esta parte de aquí, ¿vale? Con centro en el origen y sus focos, sí se sabe que uno de sus vértices tiene coordenadas 0,8. Entonces, el valor que me están pidiendo es este de aquí, la constante, ¿sí? El valor es ese de allí. Por lo tanto, aquí, geométricamente lo podemos ver. ¿Cuánto vale A? A es la distancia que hay del centro a cualquiera de los vértices. Por ejemplo, la distancia que hay del centro al vértice 1, pues es igual a 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vértice 1 tiene coordenadas 0,8, ¿sí? En Y tiene altura 8. Y de igual manera para el vértice 2, hay una distancia A, que son 8 unidades. Entonces, ¿cuánto vale 2A? 2A. Si A vale 8, tenemos que 2 por 8. Y eso es igual a 16. 2A es igual a 16. Quiere decir que 16 es la distancia que hay entre los vértices. Porque la constante, que es el valor que me están pidiendo en el ejercicio, es la diferencia, ¿sí? De cualquier punto en las ramas de la hipérbola hacia los focos, ¿vale? Es esto que tenemos aquí. Entonces, repito, los vuelvo a invitar a que vayan a ver el ejercicio 44, pues ahí explicamos un poquito más detalladamente esto de aquí, ¿va? Pero entonces, el valor que me están pidiendo es 16, que es la respuesta para este ejercicio. Ahora vamos a pasar al ejercicio 47. Y aquí lo tenemos. Pero antes, virtualeros, los invito a que visiten el otro canal que tenemos, Virtual Universitario, que está enfocado para matifísica que se ven en los primeros semestres de universidad. Seguramente te va a ayudar bastante, ¿va? Entonces, ve a darte una vuelta. Si te gusta, suscríbete. Así vamos a hacer más y vamos a poder seguir generando más contenido para ustedes, ¿vale? Suscríbanse. Ahora sí, el ejercicio 47 dice así. Nos preguntan. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos en el plano, de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es constante? Esta pregunta, virtualeros, hace referencia a la definición de una de las cónicas, a saber, a la hipérbola. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado anteriormente, ¿vale? Entonces, hay que recordar cuál es la definición de la hipérbola, que es la siguiente. Y dice así. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos en el plano, de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. Ahora, esto nos dice, virtualeros, que es importante que ustedes se aprendan las definiciones de las cónicas, de la parábola, de la circunferencia, de la elipse, de la hipérbola, ¿vale? Es importante. En este caso, esta pregunta hace referencia a la definición de la hipérbola. Ahora bien, yo también expliqué en alguno de los ejercicios anteriores un esquema que nos ayuda a comprender, o más bien, a saber a cuál cónica nos referimos, si es que no nos aprendemos las definiciones de las cónicas. Ese esquema es el siguiente. Tenemos las cónicas. Ahora, tenemos con un foco y con dos focos. ¿Por qué? Porque los focos es a lo que hacen referencia las definiciones en los puntos fijos, ¿sí? Los puntos fijos en las definiciones se refiere a los focos, ¿vale? Ahora, tenemos solamente una cónica con un foco, que es la parábola. Y tenemos dos cónicas con dos focos, que son la elipse y la hipérbola. Bien, las definiciones de estas dos cónicas, de la elipse y de la hipérbola, son muy similares. Únicamente que cuando hablamos de suma de distancias a los puntos fijos, es decir, a los focos, entonces estamos hablando de la elipse. Entonces, pongo, cuando hablamos de suma de distancias, ¿sí? Cuando hablamos de diferencias de distancias a los dos focos o a los dos puntos fijos, que es lo mismo, estamos refiriéndonos a la hipérbola. Repito, vitoleros, este esquema nos ayuda bastante, ¿sí? A saber a cuál cónica nos referimos, si es que no nos sabemos o no nos aprendemos las definiciones de estas, ¿vale? Entonces, les va a ayudar bastante. Bien, fíjense bien, nos preguntan, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos en el plano? De tal manera que el valor absoluto de la diferencia, ¿sí? De la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es constante. Entonces, tenemos dos puntos fijos que recuerden que se refiere a los focos. Esto de aquí se refiere a los focos, ¿vale? Entonces, tenemos dos focos y tenemos dos opciones, que es el elipse o la hipérbola. Pero como habla de diferencia, se refiere, entonces, a la hipérbola. Que la hipérbola es la respuesta para este ejercicio. Y con esto, vitoleros, finalizamos este ejercicio. Y también este video. Espero que te haya gustado. Me despido. Recuerden que yo soy Zaret. Ese es su canal virtual y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.